y muy buenas a todos chicos y chicas les habla barragán y estamos en otra localización de otro diseñito de armas y creo que ya estoy a punto a punto de haberlos los grabados todos los diseños porque ya no quedan muchos por grabar pero bueno este es otro más estoy aquí con ruber como últimamente de verlo ahí está le salgo buenas aquí estoy cogiendo secas de estas florecentes no y bueno el diseño que vamos a coger hoy se llama gallo vale y estaría en esta localización de aquí del mapa de ciudad vieja este ahí ese edificio y lo único que tendríamos que hacer sería entrar por aquí por esta puertecita yo en este caso este no lo tenía tampoco así que he dejado la carpetita para grabarlo y como veréis el diseño de gallo lo cogemos y ya lo tenemos robert cúbreme que van a subir un par mientras les busco el diseñito de gallo ahí estaría sangrado de nivel 2 para martillos de dos manos y pone si esa hoja en la parte superior del martillo recuerda a la cola de un gallo el nombre cosa para abrir cráneos ya estaba cogido así que nada se llama gallo porque cosas para abrir la cabeza ya estaba cogido así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que espero que os haya gustado el diseño porque es un nombre bastante curioso y nada diles adiós robert pues venga muy buenas noches que vaya muy bien aquí estoy machacando un poco a los zombies y nada espero que os guste tenéis un diseño más y nada likes y eso es ya sabéis like comentar y hasta la próxima nos quedamos con este hombre que está ensangrentado qué le pasa qué le pasa a este